Miro el fondo de tus ojos y me atrapa tu querer Y enredada queda mi alma, mi linda niña tucumana Mi linda niña tucumana, fue tu pelo negro al viento Que me enredó con tu piel, el culpable de aquel beso Cerca del atardecer, que nos fuimos en Monteros Y que nunca olvidaré, tu cúmana flor del monte De bellos labios, carne y sí, entregaría hasta mi suerte Para tenerte en mi jardín, y estar a tu lado por siempre Para amarte y ser feliz Caminando, caminando de la mano Por los cerros del dafín, siento como tu cariño Quiera dueñarse de mí Quiera dueñarse de mí Tu belleza tucumana, no tiene comparación Son tus ojos mi mirada, y tu voz mi respiración Te haces vibrar mi guitarra, y retumbar mi corazón Tu cúmana flor del monte, de bellos labios, carne y sí Entregaría hasta mi suerte Para tenerte en mi jardín Y estar a tu lado por siempre Para amarte y ser feliz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!